para tener la capacidad de decir, hey, ahora sí puedo ayudar a mi país. Veamos. Inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos están reuniendo fondos con diversas actividades para construir una escuela en un pueblo de su país. El objetivo, que los estudiantes se enamoren de las instalaciones y se alejen así del peligro de caer en las maras. Enot Rubio es presidente del Comité Salvadoreño El Pizze en Los Ángeles. Honestamente es un riesgo donde hoy por hoy están recibiendo clases estos jóvenes. Por eso es importante darles la oportunidad a los jóvenes con un edificio moderno, un edificio donde va a tener las oportunidades ellos que no tienen en las instalaciones actuales. El Pizze es el lugar que se beneficiará de esta iniciativa que ha partido precisamente de un grupo de salvadoreños originarios de ese pueblo. Con el fin de recaudar fondos para la escuela, el grupo organizó el pasado sábado un concierto de música gospel. El nuevo complejo educativo El Pizze beneficiará a unos 400 estudiantes de 13 comunidades rurales situadas alrededor del municipio unionense de El Carmen. El costo estimado de la construcción, que está previsto que comience en enero de 2017, será de 1,8 millones de dólares. ¡Viva la montaña, se encuentra frente a mí! ¡Más yo sé que la cruz ahora sí lo puedes ver! ¡Viva la montaña, se encuentra frente a mí! ¡Viva la montaña, se encuentra frente a mí! ¡Viva la montaña, se encuentra frente a mí!